A Saravina fui en un sueño angelical Los angelitos vi en un coro celestial A Saravina fui en un sueño angelical Los angelitos son las guajinas del Señor Y entre alabanzas va a seducirlo de este dolor Los angelitos son las guajinas del Señor 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 Son las guajinas del Señor Bendición cuando leo con las guajinas del Julián En la lloranza está el Santiago musical Bendición cuando leo con las guajinas del Julián En la lloranza ancestral es leyenda y tradición En la lloranza ancestral es leyenda y tradición Bendición cuando leo con las guajinas del Julián Le pido al niño Dios Abrilitos de Belén Que alubren con su luz Los coleros de la fe ¡Gracias por ver el video!